Este martes concluyeron las inscripciones de las candidaturas para las elecciones anticipadas de agosto. Samantha. ¿Qué tal Andrea? Ocho binomios presidenciales aceptaron su postulación y están en proceso de registro. Patricio Díaz tiene otras novedades de la jornada preelectoral. El último binomio presidencial que aceptó su candidatura ante el CNE fue el conformado por Luisa González y Andrés Arauz. Con sus simpatizantes hicieron un recorrido de 600 metros desde la Plaza Argentina hasta el Consejo Electoral. Al llegar a la entrada del CNE, en medio del tumulto y el cerco policial, la candidata a la presidencia Luisa González fue afectada con gas lacrimógeno. Tuvo que ser atendida en la enfermería de la misma entidad. La policía en su cuenta de Twitter señaló que, debido a la conmoción y comportamiento negativo de un conglomerado con actitud hostil y ánimos de confrontar tanto a terceras personas como a servidores policiales, utilizó agente químico, spray no letal, de forma progresiva e indirecta. Después de recuperarse, la candidata de la Revolución Ciudadana aceptó la postulación ante la presidenta del Consejo Electoral y una de las vocales. Y hoy hemos venido aquí a inscribir la voz de los sin voz. Con esos candidatos se completaron los ocho binomios que aceptaron sus postulaciones dentro del plazo. Entre ellos, Otto Sonnenkosner, de la Alianza Suma y Avanza, quien se reunió con parte de sus simpatizantes en el Parque de la Carolina, en el norte de Quito, precisamente luego de confirmar su inscripción. Dice que su propuesta no tiene que ver con ideologías. Erika Paredes, su candidata vicepresidencial, indica que tienen un plan claro para un gobierno de 15 meses. A las 12 de la noche concluye el plazo de inscripciones y ninguna persona podrá registrarse como candidato a partir de esa hora. Si algún postulante no entrega sus documentos a tiempo, quedará fuera de las elecciones de agosto. Bien, como veíamos, son ocho binomios presidenciales. Y uno de los primeros en inscribirse fue el de Bolívar Armijos y Linda Romero, auspiciados por el movimiento del exasambleísta Daniel Mendoza, condenado por delincuencia organizada. Lenin Artiede está listo ya para las entrevistas de esta mañana en Contacto Directo. Y también en los estudios de Quito nos acompaña Linda Romero, candidata a la vicepresidencia por el movimiento Amigo. Ella es quiteña, tiene 41 años, es comunicadora social y en sus redes sociales menciona que es presidenta de la Fundación Mujeres Reales, con una plataforma de coach motivacional, características de una candidata a la vicepresidencia de la República, Lenin. Estefanía, Samantha, buen día. Conoceremos entonces si de la mano del coaching también se puede llegar a la vicepresidencia. Linda, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días. Qué gusto compartir nuevamente un espacio contigo. ¿Desde cuándo le nació a usted la intención de solucionar los problemas del país desde la política? Bueno, Lenin, yo vengo realizando hace más de tres años, desde que empezó la pandemia, un proyecto que va enfocado al tema de la salud emocional, donde las mujeres debemos aprender a empoderarnos con autoestima saludable y esto poder mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Bueno, aparte dentro de mi tema profesional, he venido asesorando también políticamente y trabajando en varias campañas en varios países de Latinoamérica. Sus referencias personales nos remiten al mundo de la comunicación y no precisamente al de la política. El país no sabe lo que usted piensa ni en lo que usted cree. Empecemos por algo más bien sencillo. ¿Cuál es su ideología, Linda Romero? Bueno, siempre he sido centro izquierda, estimado Lenin. Creo que las cosas tienen que ser y las ideologías y las tendencias políticas siempre van de la mano de lo que has vivido, de lo que has creído, de lo que has caminado. Así que creo que nunca ser sectarios es bueno ni tampoco ser extremistas. Linda, usted me decía que desde hace algunos años ha desarrollado un interés por la política. ¿Y desde cuándo conoce a Bolívar Armijos? A Bolívar Armijos lo conozco hace muchísimo tiempo, antes de que sea presidente de la Conagopare. Es un líder, juntamente de las juntas parroquiales. Ha venido trabajando. Es un hombre que ha caminado en territorio. Y por eso cuando me invitó a hacer su dupla, pues lo acepté porque creo que es importante trabajar en estas áreas que muchas veces han sido olvidadas. Y que hoy es momento de reconocerlas y por supuesto de llevarlas a un mejoramiento de su calidad de vida. Como mujer de centro izquierda, así se ha definido, ¿qué opinión tiene de los partidos de alquiler que no forman sus cuadros, que no hacen la tarea? Y resulta que cuando llegan las elecciones se tarifan al mejor postor. Bueno, yo creo que eso es un tema de todos los partidos políticos, mi querido Lenin, porque ningún partido político ha reclutado, ha hecho escuelas políticas, pero sin embargo no ha motivado realmente a quienes quieren ser adherentes a cada partido. Entonces, pues si tú lo quieres llamar de alquiler, pues sí, porque lamentablemente para poder ser un candidato se tiene que inscribir dentro de un partido político. Y muchas veces ese partido político es aquel que te da esa referencia. ¿Y amigo, el partido que hoy la cobija a usted es un partido de alquiler también? Bueno, yo no puedo hablar sobre el pasado de un partido. Hoy me invitaron, estoy participando, soy nueva en el tema político. Antes lo veía desde detrás, hoy estoy enfrente. Si se puede decir que a través de un partido se pueden candidatizar nuevas figuras, pues yo creo que no hay absolutamente nada de malo, mi querido Lenin. Y lo importante es justamente buscar excelentes figuras que estén dentro de este tema con un propósito claro y firme. Y por supuesto que se reclute, se forme y por supuesto se generen líderes dentro de los partidos, tanto como hombres y mujeres. Pero usted no es adherente ni militante de AMIF. No, no soy adherente. Creo que siempre he sido apartidista, pero creo que todas las personas somos políticas. Al momento de tomar una acción o realmente hacer algún tipo de activismo, ya estamos en una palestra pública. Linda, usted que ha ejercido el periodismo, ¿no le ha dado la curiosidad de saber por qué el movimiento que hoy auspicia su candidatura no tiene binomio presidencial propio, electo de entre sus militantes, sino que le toca ir a buscar por fuera? Y no es la primera vez, ¿ah? En las elecciones anteriores acogieron a Pedro Freire. Bueno, Lenin, yo creo que esto es un tema de todos los partidos políticos. Si nosotros comenzamos a ver muchos de los grandes que se han formado y que también están pronto a quitar su propia inscripción del CNE porque ya no han tenido elecciones ganadas, podemos ver qué es lo que nos falta en la política. Creo que cuando nosotros, los que generamos ahora que estamos dentro del mundo político, que estamos iniciando y los partidos y movimientos que se están también candidatizando, creo que lo más importante también es generar escuelas políticas, pero donde realmente se motiven por un propósito, por una visión, y que no sea justamente solo por llegar en momentos. Y también hay que entender que este punto donde estamos muchas mujeres candidatas a la vicepresidencia fue simplemente por una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que me parece, mi querido Lenin, un hito histórico, porque las mujeres sí podemos transformar la política, porque lo hemos venido haciendo desde nuestras propias tincheras y de nuestro trabajo que cada una viene desempeñando. Entonces, ¿por qué no también ser actores principales en la política? ¿Cuántas veces se ha sentado usted a hablar de política con Bolívar Aremijos, a buscar, a identificar los principales problemas del país y las eventuales soluciones a ellos? Lenin, bienvenido. Yo incluso trabajé en algunos puntos con Bolívar Aremijos cuando fue presidente de la Conagopare. Tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas, incluso cuando estuvo generando su libro. Tuvimos también la oportunidad de venir trabajando. Y hace pocos meses también me reuní, antes de que estas circunstancias pasen, en hablar sobre cómo poder mejorar la calidad de la mujer rural. Ya que estoy dentro de todos estos temas, creo que fue importante también estas reuniones previas, muchísimo antes de saber de una candidatura, porque creo que es importante conocer a los líderes de territorio, los líderes que caminan, los líderes que conocen justamente las necesidades y que vienen realmente desde abajo y que han logrado superarse. Aremijos era un correísta que se peleó con su líder porque supuestamente no le cumplió con la oferta de que sea candidato presidencial en el 2021. Linda Romero, ¿qué es políticamente hablando? Soy una mujer comprometida con su país. No ha necesitado, Lenin, el auspicio de un partido político para crear una visión en todo el Ecuador, para poder mejorar la salud emocional. Yo creo que, pues, si Bolívar, mi hijos nunca lo he visto en una situación de conflicto, creo que dentro incluso de lo que nosotros queremos hacer dentro del desarrollo de nuestro gobierno, es invitar a todas las tendencias políticas, a los mejores profesionales para cumplir. Porque hay que ser realmente un país de concertación, no de división. Y creo que eso es el reto de todos los candidatos. Porque creo que si la gente está cansada de la política, es justamente porque ha sido defenestrada, porque ha sido satanizada, y porque realmente no ha habido un consenso entre las partes derecha, izquierda, centro. Creo que si queremos un un país, debemos estar convencidos de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Claro, el problema no es la ideología. El problema es que uno no puede concertar con autoritarios, uno no puede concertar con gente que cree en partidos únicos, uno no puede concertar o no debería poder concertar con quienes no creen en la democracia. Por supuesto. La democracia es un símbolo de poder, como todos los ecuatorianos, que cumplimos todos los requisitos, podemos participar en una candidatura. Pero lo más importante también es tener claro una ideología, filosofía. Siempre dice, incluso la filosofía budista, dice que los seres humanos somos impermanentes. Estamos en constante cambio. Tal vez hoy estoy aquí, mañana estoy en otro lado. Pero sin perder la visión, mi querido Lenin, y creo que eso es lo más importante. Y creo que trabajar con diversos sectores de la sociedad, al ser también comunicadora, he podido palpar la realidad. E incluso ser muy prolija, incluso para poder aceptar este tema de la candidatura. Porque es una representación bastante fuerte y una responsabilidad que debemos llevar sobre nuestras espaldas. Y sobre todo, el que las mujeres también participen en política. No es fácil estar frente a una candidatura de esta magnitud, pero creo que es la decisión de hacerla. A propósito de la impermanencia, ¿dónde va a estar mañana Linda Romero? ¿O de verdad usted cree que junto al candidato Armijos van a ganar estas elecciones? Disfruto la experiencia. Creo que los procesos en la política, como todos, Lenin, se vienen generando desde la experiencia. Yo digo que si nosotros no experimentamos, no transformamos. ¿Cómo poder hablar de política si no la experimentamos? Si un día estamos detrás, hoy de frente, creo que el reto más grande de todos, justamente para consolidar partidos políticos, para mejorar las estructuras de las bases, es crear nuevos movimientos. Tenemos que involucrarnos, no solamente por este tipo de elecciones de exprés, sino realmente generar. Y es lo que yo he venido haciendo, tal vez no de manera política, pero caminando con una visión muy clara. ¿Usted sabe de dónde sale el dinero que financia su campaña? Bueno, estamos haciendo la recaudación de fondos, como es justamente parte del proceso de campaña, y pues justamente, más allá de los temas de lo que el Consejo Nacional Electoral nos da para eso, estamos buscando justamente la gente que cree en este binomio Bolívar-Romero. ¿Y de dónde han llegado lo que han logrado levantar hasta ahora? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde proviene? Bueno, esta pregunta, mi querido Lenin, no la puedo contestar, porque no soy precisamente la persona que está encaminada o buscando el tema de los recursos económicos, por eso dentro del Consejo Nacional Electoral hay una persona que está encargada, y donde justamente se generará el control de dónde lleguen los fondos. Gracias, Linda Romero, candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Amigo, junto a la candidatura presidencial de Bolívar-Armijos. Gracias, Linda, por acompañarnos hoy aquí en contacto directo. Un gusto estar contigo, mi querido Lenin, y a toda la audiencia, muy buenos días.